¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? No nos puede ir mal, todo lo contrario, cada día nos va yendo mejor y tú te vas sintiendo mejor, yo me voy sintiendo mejor, estoy muy alegre, por lo tanto la gente que está alrededor nuestro se siente también mejor y puede llegar más al encuentro del Señor. ¿Y eso por qué? Porque nos hemos alimentado de esta palabra todos los días, nos va diciendo el Señor estamos bien hoy, de repente me dice no estamos muy bien, gracias Señor y voy corrigiéndome, me voy moderando y me dice cuidado si actúas así te puede pasar esto, me previene, con qué amor. Veamos hoy día en Isaías 9, como subtítulo dice, se enciende una luz un niño nacido, que está viendo el nacimiento de Jesús y nos dice así, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros descansa el poder y su nombre es Consejero Prudente, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz, acrecentará su soberanía y la paz no tendrá límites, el amor ardiente del Señor Todopoderoso lo realizará, palabra de Dios. Ese niño vino ya, ah, el mes pasado estuvimos, ah, celebrando la venida de este consejero prudente, prudente, prudencia hermanos, que hoy día no tenemos idea de la palabra que hago como animalito, el mundo me dice, ¿quieres tú tener las cosas telas? Es que no es prudente, ¿qué es si a ti te gusta? Tú lo quieres, sé feliz, no importa cómo, lo importante es que quieres ser feliz, no te importe nada más, que el otro, si hago daño, no, problema del otro. Y el Señor te dice, prudencia, mira en el otro, ¿qué quiere el otro? Dale gusto al otro, y el otro te va a dar gusto a ti y va a ser una vida maravillosa, ojalá podamos ir poquito a poco logrando eso. Y mira lo que dice, apacentará su soberanía y la paz no tendrá límites, la paz no tiene límites, hermanos queridos, debemos vivir en un mundo en paz, pero tenemos que partir por la paz interior, tengo que partir teniendo yo paz para poder llevarle paz a los demás. Y el amor ardiente del Señor todo lo realizará, para Él, para Él nada es imposible, hermanos queridos, nada. Tengamos ese maravilloso, teníamos el otro día, José que nos hablaba, no tengamos miedo, ya el Señor está todos los días con nosotros, Él me aconseja, nos trae la paz. Dios, cuando se presentó, ¿qué dijo? Cuando recién resucitó, la paz sea con ustedes, cuando se va, les doy mi paz, les dejo mi paz, lleven la paz al mundo, mi paz, no la del mundo. Así que te llamo al Señor, lléname de tu paz, para que yo pueda ir hoy a llevar paz a tantos que están desunidos. Amén. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Oh Espíritu, oh ven, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, oh Espíritu, oh ven, sana mi alma. Sana mi alma, oh Espíritu, oh ven. Sana mi alma, oh Espíritu. Oh ven, tu mano me acariciará, tu mano me acariciará. Oh ven, tu mano me acariciará, oh Espíritu. Oh ven, tu mano me acariciará. Oh ven, tu mano me acariciará, oh Espíritu. Oh ven. Oh ven. Oh ven, tu mano me acariciará. Oh ven, tu mano me acariciará. Oh ven, tu mano me acariciará. Tú me das vida Tú me das vida Tú me das vida Oh Espíritu Oh ven Tú me das vida Tú me das vida Tú me das vida Oh Espíritu Oh ven Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh Espíritu Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Gracias por ver el video.